En la sierra central del Perú existe la leyenda de un tren tan fuerte que aún a sus más de 90 años sigue sorteando las dificultades de un camino agreste, en medio de las montañas, al borde de barrancos, cruzando ríos, lagos y quebradas para llevar a sus usuarios en una de las rutas más hermosas e inolvidables a más de 3.600 metros sobre el nivel del mar. El ferrocarril Huancayo-Huancabelica, mejor conocido como Tren Macho, se construyó en 1926 durante el gobierno de Augusto B. Leguía y gracias a la influencia del huancabelicano Celestino Manchego Muñoz. Inicialmente, la ruta concebida para este ferrocarril estuvo proyectada entre Huancayo y Ayacucho, sin embargo, tras la insistencia de Manchego Muñoz, Leguía firmó el proyecto y se ejecutó como una ampliación del ferrocarril central. En su proyección, Celestino Manchego Muñoz dijo, qué cosa van a sacar de Ayacucho si llega hasta Ayacucho el ferrocarril. Solamente van a traer lugmas, tunas, en cambio de Huancabelica van a sacar minerales. Dicho y hecho, tal y como había presentado Celestino Manchego, la creación del tren supuso un avance para el desarrollo económico y social de la población. En estos 92 años que ya tiene el tren macho, ha jugado un rol socioeconómico importante, pero yo diría, mi opinión personal, es que ha cumplido más un rol social, más que económico. El tren macho forma parte del espíritu huancabelicano. Y la experiencia de viajar en tren entre Huancayo y Huancabelica es una experiencia maravillosa, extraordinaria. Se puede apreciar con mucha claridad toda la crudeza del paisaje andino y cómo la audacia humana ha vencido todos esos obstáculos, perforando los cerros, cruzando los ríos con diseños de puentes increíbles. Entonces podemos admirar obra divina, que es la naturaleza, y obra humana también, que es el ferrocarril. Y ahí la tenemos hasta ahora para admirarla. Son las 5 y 30 de la mañana de un día viernes en la estación Chilca de Huancayo. De aquí partirá el tren con rumba huancabelica, y desde muy temprano las personas se reúnen y acuden a comprar sus boletos antes de la hora de partida. El ambiente está amenizado por las canciones de Ricardo, un hombre que a pesar de su discapacidad, saca adelante a su familia vendiendo dulces en la estación desde hace más de 15 años. Aunque el dicho del tren macho es, sale cuando quiere y llega cuando puede, lo cierto es que sale a las 6 y media de la mañana en punto, haciendo la última llamada a través de tres campanadas. Para este momento, la locomotora debe estar en posición para ser enganchada al resto de vagones, en donde la gente espera pacientemente por su salida. Actualmente el tren cuenta con 4 vagones de pasajeros y uno de carga, ofreciendo el servicio de primera clase y buffet, durante las 6 horas aproximadas que dura el viaje hasta Huancabelica. Durante esta travesía, hay 5 paradas en estaciones pequeñas, las cuales son Tellería, Izcuchaca, Mariscal Cáceres, Acoria y Yaulichico. Hasta mil pasajeros se transportamos cuando hay afluencia de pasajeros. Esto te digo, cuando hay festividades, cuando hay, me caen los pueblos, pues pasajeros vienen, una cantidad de pasajeros. Para este viaje, subieron alrededor de 400 personas entre niños y adultos. La mayoría decidió descansar, pues el meser tranquilo del tren propicia un cálido sueño, sobre todo por el frío de la mañana. Una de las características principales de este viaje es la venta de alimentos de la zona. En cada estación, los vendedores suben y ofrecen sus productos a precios bastante convenientes y los viajeros pueden disfrutar de ellos con comodidad desde sus asientos. Entre los productos que se ofrecen, destacan el chicharrón de chancho, choclito con queso, queso fresco, pan y mates preparados con hierbas de la zona como muña, anís y manzanilla. Pero si lo que se quiere es comer algo más elaborado, el tren posee una cocina interna, la cual ofrece desayunos y almuerzos durante todo el viaje. Vengo trabajando cinco años en el ferrocarril. El plato de acá del tren es lomo saltado, polla la parrilla y trucha frita. Los trabajadores del tren llevan años brindando el servicio a los viajeros. Muchos incluso llevan una vida entera en los ferrocarriles. Ellos saben exactamente dónde se encuentran los atractivos más impresionantes del viaje y en el momento indicado solo basta desviar la mirada por la ventana para maravillarse con los paisajes de la ruta. Y ya me falta, me falta tres años más para jubilarme. Voy a trabajar esos 50 años. Empecé a trabajar en la Orolla. De la Orolla me transfirieron acá para Chilca. De Chilca, bueno, salí como briquero y haciendo a ser empleado que es de revisor de boletos. El ser briquero en un ferrocarril, como el del tren macho, significa un trabajo denodado y que involucra constante fuerza física, pues ellos son los encargados de remover las rocas y cualquier elemento que altere las vías para el paso del tren, asegurar los vagones a la locomotora y, en general, brindar una experiencia con la mayor seguridad posible. Soy nieta de don Fidel Ramos Pobis, quien ha sido brequero y trabajó en la estación Huancayo-Huancavelica hace más de 60 años. Los recuerdos que tengo de mi abuelo es que él me llevaba a pasear desde muy pequeña con el tren. Veíamos todo, las estaciones, los pueblos, que tenía el recorrido desde Huancayo hacia Huancabelica, recogiendo a los pasajeros y animales y bultos que llevaban. Después de seis horas de ruta, el tren hace su última parada en la estación Huancabelica, en donde descansará hasta la mañana siguiente, para repetir el viaje y construir nuevas experiencias. ¡Suscríbete al canal!